Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de la NBA porque traigo varias noticias interesantes, vamos a comenzar con la primera y es del equipo de los Milwaukee Bucks porque han firmado al veteranazo Jeff Tick vía Adrian Gognarowski y hay que recordar cómo llegó Jeff Tick al equipo de los Milwaukee Bucks porque inició la temporada con el equipo de los Boston Celtics, después de eso lo intercambiaron para adquirir a Evan Fournier, mandaron dos segundas del draft y Jeff Tick para lograr el intercambio por Evan Fournier, después de eso el equipo de Orlando Magic lo cortaron como era de esperarse y el equipo de Milwaukee lo termina firmando. Jeff Tick en esta temporada con los Celtics fue una temporada, bueno una mitad de temporada mala, se esperaba que fuera el sustituto de lujo de Kemba Walker, no le fue muy bien, tuvo un muy buen partido, después tuvo 5 partidos malos, otro buen partido, tuvo 10 partidos malos, otro buen partido, 15 partidos malos, así le fue Jeff Tick, desde la banca no rindió como se esperaba, no se convirtió en un hombre potente desde la banca de los Boston Celtics, pero obtiene una nueva oportunidad en el equipo de los Milwaukee Bucks que hasta el momento son un equipo por lo menos que puede llegar a playoffs y dar pelea, yo creo que es una buena firma y hay que esperar que Jeff Tick se adapte y que pueda ser una de las piezas importantes desde el banquillo del equipo de los Bucks, pasamos con la siguiente y es de Dennis Shooter porque el equipo de Los Ángeles Lakers le hicieron una oferta, una extensión de contrato a Dennis Shooter y él mismo rechazó, la oferta era de 4 años y 84 millones de dólares, la cual Dennis Shooter rechazó y no la quiso aceptar, lo cual hace dudar bastante de qué es lo que va a pasar con Dennis Shooter el siguiente año que va a ser agente libre, yo creo que es muy buen jugador y se debería quedar en Los Ángeles Lakers, pero bueno cualquier cosa puede pasar, no sé si Dennis Shooter de plano se quiera ir, no sé si está esperando un poco más de dinero, para mí esa oferta era buena, 4 años 84 millones de dólares, pero bueno las cosas se están complicando con este jugador que al parecer buscaría un poco más de dinero porque si este es un buen equipo como Los Ángeles Lakers y te están pagando un buen billete pues yo me quedaría y seguiría en el equipo de Los Lakers, pasamos a las siguientes noticias porque son del equipo de Los Lakers, porque tienen la mira a dos jugadores para reforzar su plantilla, para reforzar su banca de cara a playoffs, esos dos jugadores son Otto Porter Jr. y Avery Bradley, lo de Avery Bradley parece ser que el equipo de Houston Rockets lo va a cortar porque el equipo de Houston está en reconstrucción, Avery Bradley es un jugador que le sirve más a los equipos contendientes como por ejemplo a Los Lakers, ya conoce a Los Lakers, no jugó en la burbuja de Orlando por el coronavirus, por temor a contagiarse de coronavirus, pero es un jugador que a la defensa aporta mucho, también tiene ofensiva y si lo corta el equipo de Houston Rockets podría ser y llegaría al equipo de Los Ángeles Lakers, lo cual estaría muy bien para el banquillo y la defensa, pero en caso de que Bradley no lo termine cortando el equipo de Houston o en caso de que Bradley se vaya a algún otro equipo que no sean los Lakers, tendrían de plan B a Otto Porter Jr. que hasta el momento al principio había dicho Orlando Magic que lo iban a cortar, hay que recordar cómo llegó, vino en el intercambio de Nicola Busevich que llevó a Busevich al equipo de Chicago Bulls, llegó Otto Porter Jr. en ese intercambio, no fue lo más atractivo, lo más atractivo fueron las primeras rondas, pero el equipo de Orlando había dicho al principio que lo iban a cortar, pero hasta el momento como que están dudando si lo van a cortar o no, yo si fuera Orlando Magic me lo quedaría por lo menos lo que resta de temporada, es un jugador que para mí podría venirle muy bien a los Lakers y sería un jugador que desde la banca vendría muy bien, sería anotación instantánea, tiene triple tiene doble, es buen jugador, pero si te tienes que quedar con alguno de estos dos entre Bradley y Otto Porter, creo que Bradley vendría muy bien por su defensa, porque ya conoce al equipo, ha demostrado en playoffs que es una pieza muy importante y creo que sería la mejor opción, pero tú dime en los comentarios con cuál te quedarías Otto Porter Jr. o Avery Bradley. Vamos a pasar ahora sí con la última noticia, es de los Lakers, porque LeBron James ha estado reclutando a Stephen Curry desde el All-Star Break, o sea cuando terminó el All-Star Game, LeBron James pues está reclutando a Stephen Curry para que se una al equipo de los Lakers la siguiente temporada, según Brian Whitshorse, yo creo que esto no va a suceder, Stephen Curry es muy fiel a los Warriors, es un jugadorazo, es un jugador que prácticamente ya es una leyenda en el equipo de Golden State Warriors, yo creo que los Golden State Warriors le van a intentar reforzar ese equipo para que sea contendiente, tal vez intentando hacer un cambio por Bradley Bill o por Carl Anthony Towns, si Stephen Curry se va a los Lakers sería algo muy raro porque sería como traicionar a los Warriors, ya que son rival divisional y aparte te irías a tu rival directo que son los Ángeles Lakers, no creo que pase, pero la verdad sería una locura ver a Stephen Curry y LeBron James en los Ángeles Lakers, imagínate, ni siquiera tienes que iniciar la temporada, o sea les das el anillo sí o sí, pero bueno, ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto.